Hola amigos, les habla Miguel de Sonido del Picudo, aquí iniciamos. En este episodio les voy a presentar varias cosillas, una de ellas aquí la tengo. Chequen esta conexión que es de una bocina Servin Vega, el modelo L36PE. Este, esta placa que es de plástico, pues ya no le funcionan estas entradas, estas de aquí ya no le funcionan. Y este tampoco ya no le funciona. ¿Por qué? Porque pues ya está toda dañada de la parte de atrás, como ven. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a poner dos conectores de estos Neotrick. Tengo de cuatro polos, pero en sí esta placa utiliza nada más dos polos. Entonces le voy a poner estos dos que están aquí, esos dos. Y pues le voy a quitar este que tiene aquí, este. Y luego estos se los voy a tapar para que cuando esté sonando el bajo, pues no pierda presión por esos, por esas salidas, por esos hoyitos. Y pues vean cómo está en la parte de atrás, todo pues dañado. El chavo lo trató de soldar, pero hizo un despapalle de cables y todo el encablado, pues lo tengo que quitar y reemplazarlo. Posiblemente utilice los mismos cables estos, obviamente donde no están dañados. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. También tengo que hacer otro hoyo para poner el otro conector de estos, porque van a ir dos. Entonces primero vamos a quitarle todos estos. Como ven, estos cables se pueden reutilizar. Vean, pues ya le quité básicamente todo este montón de terminales dañadas. Y ya quedó así por la parte de adentro, por la parte de afuera así. Ahora vamos a quitar este. Ahora sí vamos a ponerle este nuevo aquí. Y se lo vamos a poner al derecho, porque el otro lo traía al revés, lo traía así. Entonces vamos a ponérselo así. Porque es mejor tener este tipo de conectores en vez de un cuarto para puentear. Porque a veces que la gente se atraviesa a un niño y si tienes conectado aquí, sale volando la conexión. Chequen, esta es la medida correcta para hacer el hoyito aquí y que quede ese. Quedó una ruedita. Tirar esa basurilla. ¿Saben qué? Este lo puse al revés. Debe ir con esto para la parte de abajo. Eso, eso blanco debe ir en la parte de abajo. ¿Saben qué no es cierto? Sí debe de ir de esa manera con lo, con esta pestañita blanca hacia arriba. Entonces, así lo dejé el último, así quedó. Y ahora sí vamos a traer unos tornillitos para este. Este tornillo es diferente. Es el que yo utilizo, pero queda mucho mejor que... Ok, si ven cómo quedó este. Los tornillos quedaron mejor en las entradas de la conexión Neutrik. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer todas las conexiones acá atrás y dejarlo listo para conectar las bocinas. Listo, entonces ya tengo listos los cables que voy a utilizar. Estos van a ir en el primero que viene siendo este. Y luego de ahí lo voy a puentear a este. Aquí vamos a conectar uno positivo, que viene siendo el blanco. Ahora el uno negativo. Vamos a poner el uno negativo. Ahí está. Ahora, este que es el puente para puentear, pues otro bajo. Vamos a ponerlo en el uno positivo. Ok, pues ya quedó las conexiones. Uno positivo, uno negativo, los puentes. Entonces ya quedó esa cajita. Y aquí en la punta le puse soldadura. Vamos a darle cuenta. Vamos a ponerlo en la punta. Vamos a ponerlo en el otro lado. Obviamente, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en el otro lado. Vamos a ponerlo cálido en el otro lado. Vamos a ponerlo en el otro lado. andaba en la tienda comprando unas tunas me encantan las tunas pero las dejo allí que les de poquito el sol el sol las hace que se maduren todavía más que se pongan más jugosas más dulces más bien más dulces entonces ahí se van a quedar por el día de hoy mañana me viento unas ricas me encantan las tunas ok vamos a seguir con el episodio de hoy antes de seguir con el vídeo los invito a que chequen mis redes sociales mi página del facebook instagram y mi página del youtube suscríbanse para que sigan mirando los nuevos episodios de sonido el picudo ahora vamos a conocer este equipo de mi amigo aquí cerquitos de la casa un equipo el acústic vamos a un estilo casi sirven vegano y luego yo me puse a mirar el cajón por dentro a ver si alcanzaba a mirar la bocina pero no se alcanzó a ver metí la cámara lo más adentro que pude por el medio de las entradas y no mire nada ese es el modelo ks 28 este amigo tiene pues poderes fps con eso está corriendo los bajos esta rack especialmente lo utiliza para monitores ese día hicimos una pequeña prueba pero toda esta amplificación es para monitores no es para el sistema grande que él tiene pero todos modos este quería que escuchar a poquito los bajos en la noche adentro de su bodega así que vamos a escucharlos el chavo estaba utilizando el el interfase de la maidas 32 canales es una medusa es una rack donde tiene todos los las entradas de xlr y luego lo estaba controlando con el ipad esto es básicamente ese día estamos haciendo una pequeña prueba nada fuerte no le subió recientísimo no nada más quería pues que yo escuchara estos bajos y a ver cómo se me hacían y realmente era una pequeña prueba de sonido e e e e Chiquini, a mi me encanta ver cables Grabe poquito los cables Y luego me salí afuera de la bodega a ver si se escuchaba un poquito el bajo afuera Ese día en realidad no iba yo preparado con nada si no me hubiera llevado mis capirotadas después Viene ese video donde si hicimos una prueba de sonido, puso todo el sistema, cuatro bajos Inclusive ya miraron ustedes un pedacito de ese video que les puse hace unos días Pero también puso un montón de lineales que también ese video va a estar chido Se los voy a poner en esta semana, lo van a poder mirar Y al aire libre afuera le subió más chido y puso la mixer grande Una Yamaha me parece y se escuchó fenomenal Eso va a estar chido, viene en los próximos días Escuchen esta rolita donde se escucha una burbuja de unas frecuencias bien sabrosas, bien bajas Oigan Este modelo KS28 Y luego puse una foto también hace unos días en mi página del Face Y les pregunté que si sabían qué marca eran esos bajos o qué modelo Y muchos sí supieron y unos pensaron que eran de la marca Melo Y pues acá en Estados Unidos no se maneja la marca Melo Todavía no entra para acá, ojalá que venga Para que haya más competencia entre las bocinas y saquen mejor Mejores cajas, más potentes, mejores precios y todo ese rollo Pero no era Melo Y pues sí, la neta que se escucha chido Yo ya lo escuché en vivo, cuatro bajos Son 12 lineales que puso el chavo Eso lo van a mirar en estos días Se los voy a poner ya, me voy a poner a editarlo en estos días Y este, para que lo vean chavos Quiero darles las gracias a todos Los que me felicitaron el día de ayer en mi página del Face Y luego también aquí en el YouTube Muchísimas gracias Estuve leyendo todas las felicitaciones Y se me hace muy buena onda de parte de ustedes chavos Me la pasé muy tranquilo con la familia Nada más aquí en casa, un pastelito Aquí les pongo esta foto del pastel que me tocó Ok chavos, entonces es todo por hoy Nos vemos en el episodio Pinche mosca En el episodio del día de mañana Y gracias por mirar mi canal Suscribirse Estamos en contacto Chido Cuídense Chido 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 Chido